Generalmente estamos acostumbrados a ver al hacktivismo con grupos como Anonymous, por ejemplo, en donde vemos tirando a grandes corporaciones. La manera en como yo lo reflejo es utilizando mi conocimiento para poder apoyar a víctimas que han sido vulnerados de manera digital. Me contactó y me dijo que pues al parecer alguien había filtrado unos videos. Iban a tirar piedras a su casa y en la universidad hasta los profesores le insultaban. Muchos de los que subían ese contenido pues eran sus exnovios, exparejas, parejas actuales. Él estaba en un grupo y decía, les vendo videos de mi mamá y les vendo fotos de mi mamá. El contenido que él subía al grupo era básicamente de un tipo que nunca se mostraba quién era, que se tocaba mientras había alguien sacando copias, por ejemplo. Encontramos un grupo que subía contenido pues de niños. Una de las personas que estábamos investigando la foto de perfil la tiene con sus hijos y cuando ves las personas que aparecen ahí son los mismos niños que tienen la fotografía. Les enseñan cómo poder sacar dinero, tomar un autobús, viajar a una ciudad y a partir de ese punto pierdes conexión con el menor. Porque antes de publicarlo yo le mandé un mensaje a su cuenta y le puse su nombre real y le puse hackeado. Me hablaron supuestos agentes de la fiscalía diciéndome que tuviera mucho cuidado, que me iban a encontrar en una bolsa en la calle. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y nada más como dato importante, por si ven que hablo raro es porque tengo unas cosas en la boca que me pusieron. Pero nada más como dato, hoy traemos un capítulo que de verdad estoy muy emocionado en poder hacer. Porque realmente ha sido muy complicado encontrar a una persona y ahorita vas a conocer una de las historias. Porque antes de ti hubo una persona que nos estafó vendiéndonos la idea de que iba a venir y todo eso. La verdad es que en parte fue como mi culpa por confiar como demasiado. Pero hoy estamos con Andy. Andy es hacker con una inclinación al activismo, a lo ético. Así es. Andy, muchísimas gracias por venir. Andy, evidentemente se protege el rostro en esta parte porque así te has manejado. Sí, llevo cuatro años realizándoles. Bueno, de hecho el primer año nunca me oculté como tal. Pero pues con el paso del tiempo y todo lo que fue saliendo poco a poco ahí con amenazas y otro tipo de cosas, pues ya optamos por mantenernos ocultos. Claro, son temas muy delicados los que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué es ser hacker? Básicamente, ¿en qué consiste? Independientemente de la corriente que tú tengas, ¿qué es ser un hacker? Ahí es un poquito complicado el catalogarlo como tal porque cuando te mencionas como un hacker, hablas de una persona que no solamente entiende de cuestiones de ciberseguridad, sino que intenta llevar o explotar de alguna manera muchas otras cosas y combinarlas con esto. Por ejemplo, dentro del hacking hay algo que se llama ingeniería social que cuenta mucho el poder comprender cómo funciona una persona para poder explotar esas vulnerabilidades del usuario porque el usuario sigue siendo el eslabón más débil de un sistema. Entonces, pues el entender todo eso es lo que te lleva a catalogarte como un hacker. Ok. Y básicamente, lo que tú me decías hace ratito es que lo que tú practicas es un hacking... El hacktivismo. Hacktivismo. ¿El hacktivismo en qué consiste? ¿O cuál es ya tu chamba como tal? ¿Qué es lo que realizas? Yo mezclo un poco de lo que es el hacking y esta cuestión del activismo que realizamos. Generalmente, estamos acostumbrados a ver al hacktivismo con grupos como Anonymous, por ejemplo, en donde vemos tirando a grandes corporaciones, buscando como esa lucha digital de esa manera. La manera en como yo lo reflejo es utilizando mi conocimiento para poder apoyar a víctimas que han sido vulnerados de manera digital. Generalmente, pues son víctimas de violencia digital en cuestión de que les han expuesto su intimidad, información personal, realizan... bueno, perdón, les ejercen ciberbullying. Ayudo también a poder encontrar personas desaparecidas. Entonces, trabajamos mucho con eso. Entonces, es mi manera de poder reflejar ese activismo a través del entorno digital. ¿Tú estudiaste algo específicamente para esto? No. ¿Lo fuiste aprendiendo y sobre eso te fuiste inclinándose a esto? Bueno, yo pertenecía a un grupo de hacking donde yo aprendía a hacer esto. Este grupo, pues, fue muy conocido en México. Digamos que esos fueron mis inicios. De ahí fui puliendo poco a poco lo que sé. Y al final, en lugar de terminar en una empresa trabajando en una cuestión de seguridad así, pues decidí utilizar lo que sé en este ámbito. Ok. Ya vamos a conocer todas esas historias que están detrás, que hay muchas muy interesantes. Entonces, sin duda alguna, que son historias que te ponen y te ponen en riesgo a ti, ¿no? O sea, porque son temas muy, muy delicados. Sí, son temas muy delicados. Ya te han buscado, me imagino, muchas veces. Sí. Se han hecho incluso encabezados de las veces que he publicado a personas porque son conocidos dentro de la mente el político. Entonces, eso genera muchas, muchas amenazas. Digo, ya han puesto un precio a mis datos, que puedan entregar mi ubicación. Me han dado o me han enviado como mensajes anónimos de direcciones donde en algún momento llegué a vivir. Entonces, como que llegaron a ubicarme en un punto, pero pues yo tenía ya un tiempo sin habitar en ese lugar. Entonces, pero sí han estado buscando. Ok. Ya entraremos a fondo en esa parte. Oye, y ya para, ahora sí, ya entrar formalmente al tema. ¿Por qué una persona decidiría entrar a este lado de activismo? O sea, ¿en qué momento o qué te llega a ti o qué historia conoces que hace que gires hacia esta dirección? Yo llevaba mucho tiempo. Como te había mencionado, yo pertenecía a un grupo de hacking. Entonces, este grupo pues era como tal una empresa y yo llevaba mucho tiempo trabajando en casos de monitoreos y pues básicamente era el, el, este, pues espiar como tal a, tanto a miembros de un partido político como actores. Entonces, eh, de hecho, todo por ahí el, el asunto de Zague, por ejemplo, también nos los atribuyeron en ese entonces. ¿De que ustedes habían filtrado? Sí, la información. Digo, sí habíamos tenido un acercamiento por ahí con las personas que querían, este, hacerle por ahí una, una jugada a él, pero pues no tuvimos relación a, a ese asunto. No están vinculados. Pero pues yo venía como de, de todo ese asunto y yo ya quería como desprenderme de toda esa actividad. La verdad es que ya estaba muy cansado de, de eso. Sí, sí, vives con un poquito de paranoia, con muchas cosas. Pues yo decidí como calmarme un tiempo de, de eso. Estaba yo buscando como otros trabajos, otras actividades. Sí, cuando una amiga me, me contactó y me dijo que, pues al parecer alguien había filtrado unos videos. Esta cuestión del, de los packs y de las fotos, yo no las, eh, conocía muy bien. Perdón, nada más, antes, para, para los que no ubiquen el concepto de packs, o esto es cuando, eh, un chavo, una chava o cualquier persona se toma una foto íntima y la manda. Eh, se adoptó el, el nombre de pack o nut. Así es, sí. Entonces, pues ella sabía exactamente como en dónde, dónde estaba trabajando, me, me conocía bien y todo y me dijo que, pues necesitaba ayuda con, con eso. Ella no tenía idea de dónde se había filtrado, simplemente alguien le mencionó y, ¿sabes qué? Vi un video tuyo con esta descripción y coincidía con un video que ella había compartido en algún momento. Ajá. Entonces, fue que yo comencé a buscar. ¿A buscar el video o...? A buscarla a ella en internet. Ah, ok. Eh, afortunadamente tiene un nombre, eh, pues que no es tan, tan popular aquí en México. La subieron con el nombre. Con el nombre, sí. Entonces, aquí el, el detalle es que ella ya había sufrido un caso de, de bullying porque a ella la hicieron una lady en internet. Ok. Y fue a nivel nacional. Ok. Entonces, digamos que ya había sufrido ella ataques por parte de personas que incluso iban a tirar piedras a su casa y en la universidad hasta los profesores le insultaban. Cosas así muy fuertes. Entonces, ya de ese momento de cuando la publican a ella como lady al momento en el que me pide ayuda, ya han pasado unos cuatro años. Y a ella lo que le daba miedo era que utilizaran ese video y volviera a salir este asunto de la lady y toda esa oleada le pegara, pero ahora con su intimidad. Sí, claro. Yo comencé a hacer una, una búsqueda con el nombre y fue que me aparecieron por ahí un par de, este, lugares donde hacían mención. Ajá. Y cuando entré, pues así conocí yo estos grupos. Grupos donde se compartían contenido íntimo. Una vez que yo entro al grupo, encuentro el video y fue donde, pues yo ahora sí que básicamente conocí todo esto. No sabía, era como entrar a Facebook, ¿sabes? Todas las personas que estaban ahí utilizaban su nombre real, sus fotos de perfil, muchas incluso hasta las fotos que utilizaban en redes sociales. Entonces utilizaban grupos de Telegram para, para poder hacer esto. Ajá. Y ahí... Telegram es como, si no lo ubican, es como, como un WhatsApp, básicamente. Sí, es una aplicación de mensajería. Ajá, pero es como un poquito más privado, digámoslo así, ¿no? Eh, bueno, sí, te permite como tener un poco más de privacidad hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, una vez que la encuentro, yo borro la información que encontré ahí y lo que hice fue, pues, envenenar el grupo. ¿Cómo? Que en este caso fue lanzar un, un troyano al, al grupo. Una... Compartió un virus, básicamente, dentro del grupo, ¿no? Ajá. En una carpeta, haciéndoles creer que yo había compartido una carpeta con fotos, al momento que la ejecutan, pues, no ven como tal la foto, pero, pues, ya en el dispositivo hago yo una conexión inversa al, al teléfono, ¿no? Entonces, yo así pude ir, este, conectándome a equipos, ir borrando la información que ellos estaban almacenando. A mí me molestó tanto el, el que lo estuvieran haciendo, o sea, se me hizo de una manera muy cobarde el tener que hacer eso. Sobre todo porque había muchas personas que, que yo sí conocía. Ah, encontraste conocidos. Sí, y, o sea, no eran amigos como tal, pero sí era gente que los ubicaba. Porque, pues, Oaxaca es muy chiquito y conoces a mucha gente. Entonces, la verdad es que había mucha gente que yo sí, sí conocía. Y dije, pues, qué mala onda. Y más porque muchos de los que subían ese contenido, pues, eran sus exnovios, exparejas, parejas actuales. No manches. Y, pues, ahí andaban intercambiando como si fueran tarjetas del mundial, ¿sabes? Así. De yo, esta ya la tengo repetida, mándame esto y así, así se, se intercambiaban eso. Entonces, yo cierro ese grupo, le digo a ella, pues, que ya había eliminado la información hasta donde yo había podido encontrar. No podía asegurar que había desaparecido por completo. Pues, ella empieza a recomendarme con otras personas. Después, así a los dos días, me llega, oye, yo soy amiga de tal persona. Este, me dijo que tú le ayudaste a quitar esto. ¿Sabes qué? Yo llevo tres años sufriendo de que mis fotos están en internet, en una carpeta publicada en tal lugar. Y borro esas fotos y me llegan otras dos chicas. ¿Sabes qué? Yo llevo cuatro años de esto, que desde la prepa alguien me tomó fotos así. Oye, es que a mí me grabaron en el baño de un gimnasio. Y así se fue haciendo esto. Y llegué a un punto en donde, pues, dije, no, no puedo hacerlo así nada más. Yo creo que si hacía público el que podía ayudar a borrar esto, no iban a llegar personas así a escondidas. Básicamente, iban a salir personas de todos lados pidiendo ayuda. O sea, y decidí hacerlo así. Yo, el 2019, finales del 2019, es que yo te menciono esto de mi amiga, que yo cierro el grupo. Y para abril del 2020, yo ya estaba formando el colectivo. Colectivo DLR. DLR. Sí. Ok. Entonces, yo tenía en ese momento una amiga que me ayudaba con algunos de los casos, algunas de las búsquedas. Y pues así es como yo fui poco a poco desarrollando esta parte del colectivo. Me sorprendió mucho esto de que pusiste tú el virus en el grupo y podías entrar a los dispositivos de las personas a borrar las fotos y todo. En algún momento del camino, del todo el tiempo que llevas, ¿te ha tocado entrar a un teléfono que realmente sea sorprendente lo que te encontraste ahí dentro? Por ejemplo, yo de este tipo de actividad he encontrado a personas que han tomado fotos a gente como su familia. Y cuando a mí me llega el caso, ella no sabía de dónde salía todo eso. Y pues encontré yo toda la información en el teléfono de su hijo. Entonces, era el hijo el que... ¿Qué tipo de fotos? Pues era su mamá bañándose, cambiándose. Y el niño... Hablo de un niño de entre 14 a 15 años. Que ya estaba en un grupo. Ni tan niño, ni... Pero pues sigue siendo un menor, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, él estaba en un grupo y decía, este, les vendo videos de mi mamá y les vendo fotos de mi mamá. Sí, eso fue como, por ejemplo, de las cosas así fuertes que me han tocado. Sí, sí he tenido casos un poquito más fuertes por el tipo de contenido. Pero creo yo de esas cosas que te sorprenden, sí fue esa, ¿no? No me esperaba yo que el agresor, pues como tal, fuera su hijo. ¿Y te has encontrado con gente que... O sea, en este caso era un chico que tal cual a su mamá. Pero hay gente que tal vez se puede dedicar a producir estos contenidos. O sea, filmarlos tal cual, prepararlos. ¿Sí también te ha tocado gente que haga eso? Pues, mira, tengo... De ese tipo hay dos personas. Por ejemplo, yo estuve buscando por mucho tiempo a un tipo que se hacía llamar Ismopac. Que comenzó vendiendo fotos de mujeres del Istmo. El Istmo es una zona de... Sí, una zona de... De Oaxaca, que es como sierra un poquito... No, bueno, las fiestas allá son muy buenas, así que se las recomiendo mucho, pero es continuo. Pues, este Ismopac era conocido como el rey del PAC en Oaxaca. Ok. Al menos dentro de estas comunidades o estos grupos que se hacían en internet. Él llevaba... Cuando yo lo encontré, ya tenía como cuatro años de actividad en esto. Y cientos de miles de fotos. Sí, pero él encontró un mercado porque él lo que hizo fue ofrecerle a las exparejas, a los exnovios. Yo te compro las fotos de la chica con la que sales. Tómale fotos, así, así, con estas características, y yo te las compro. Pues, ¿qué pasó? Que se desbordó esto en un asunto de chicos que salían con una, con otra, con otra chica, con la intención nada más de conseguirles fotos para vendérselas a él. Lo que sucedió con eso es que cuando yo conozco los grupos de Ismopac, él ya tenía 500 carpetas. Hablamos de 500 mujeres de Oaxaca. De una zona pequeña, 500 mujeres ya es... Bueno, en ese momento, Ismopac ya no cubría nada más la zona del Istmo. Ya era todo el estado de Oaxaca. Entonces, esas 500 carpetas tenían mujeres tanto del Istmo, la costa, los valles centrales. Ya eran mujeres del estado como tal. Cuando yo lo conocí, él las vendía en ese entonces en 500 pesos cada carpeta. Pero según como yo fui, este, buscando información, él llegó a venderlas a más de mil pesos cada carpeta. Por cuatro años, estamos hablando que este tipo... Se hizo... Sí, sí, hizo mucha lana con eso. Y muchos se burlaban de que decían... Por ahí ronda un disque hacker que anda detrás del tío Ismopac, porque así le decían. Y encontré una conversación de uno de ellos con esta persona, Ismopac, pero de hace mucho tiempo. De cuando Ismopac no se cuidaba tanto. Y así fue como yo encontré una cuenta bancaria. Entonces, lo que hice fue buscar los datos del cuentaviente que me arrojan así su RFC, su nombre completo. Y al buscar el RFC de este tipo, me aparece en un listado de proveedores del gobierno del estado. ¡No manches! Esta persona tenía un estudio de fotografía, pero tomando fotos a actividades que realcía el gobierno del estado. Y ahí pues salió su nombre, fotografía y todo. Y no lo pensé dos veces. Fue la primer persona que yo expuse como tal, que estaba comercializando con contenido íntimo. Esta persona obviamente lo negó al principio, pero como se asustó mucho, porque antes de publicarlo, yo le mandé un mensaje a su cuenta y le puse su nombre real. Y le puse hackeado. Y lo primero que hizo fue cerrar todas esas cuentas. Él tiene familia trabajando para el gobierno del estado. Entonces digamos que hasta cierto punto su familia se enriquece del gobierno. De nosotros, no del gobierno. Este, al final pues ellos terminaron diciendo que un grupo, un partido, los estaba atacando con esto. Y pues esta persona, una vez que sacó ese argumento de que todo era difamación, pues volvió como a querer levantar de nuevo sus grupos. Y a propósito, daba un número de cuentas y ya, o sea, después de que nunca la dio, di un número de cuentas de una persona. Así como para que pudieran decir, ah, no, es que es otra persona, pero no le funcionó. Yo seguí buscando y encontré que como fotógrafo, el tipo llegó a acosar, incluso a tener como intenciones de uso con chicas a las que les hacía sesiones fotográficas. Mujeres que decían que el tipo te hacía, te decía, no, es que las profesionales se quitan la ropa enfrente, no tienen que irse a cambiar. Entonces, ese tipo de personas que me llegaron a contar sus historias, porque al publicarlo pues se acercaron todas las víctimas. Sí. Entonces, yo comencé a subir y a subir y a subir la información y el tipo se desapareció por un tiempo. Estuvo dos años inactivo del estudio de fotografía y así. Hasta hace poco que vi que igual se, otra vez como que las cosas se calmaron y volvió a sacar su estudio de fotografía. Pero, por ejemplo, esa es una de las personas que ha comercializado con este tipo de contenidos. A costa de, pues, de las relaciones que tienen unas personas, ¿no? O sea, dejas a la víctima vulnerable a ese punto, ¿no? Confían en su pareja, pero pues la pareja nada más está buscando tener un ingreso de obtener esas fotografías. Sí, ese ha sido como uno de los casos que se refleja más esta parte de la comercialización del contenido íntimo. Guau, quedé bastante impresionado por todo lo que me cuentas. Oye, y me imagino, ¿esta persona en algún momento se acercó contigo a platicar? ¿Te amenazaron? Sí, fue la primera persona que me amenazó. ¿Cómo te pueden amenazar a ti? Él no te ubica, me imagino. No, bueno, él dijo que sí me, tenía todos mis datos, que no sabía con quién me metía. Te tenía conocidos en todos lados. Me hablaron de, me hablaron supuestos agentes de la fiscalía, diciéndome que tuviera mucho cuidado, porque todas las actividades que yo hacía eran ilícitas por la cuestión de haber accedido a los dispositivos, ¿no? Este, me dijeron que ya me estaban investigando, luego me salieron con que tenía una supuesta orden de aprehensión y así, que me iban a encontrar en una bolsa en la calle. Sí, me han mandado mil cosas con esto. Llegaron a mandarme incluso de estos videos que luego suben a estos blogs, este, como de nabajos, ya ves que, sí, muy sangrientos así en los videos. Sí, exacto. Pues, me mandaban así esos videos, esas fotos y me decían, esto te va a pasar, esto vamos a hacer contigo, tú no sabes con quién te estás metiendo. Pero, la verdad es que siempre que me atacan de esa manera, pues, lo que termino haciendo es, yo me dejo ir ahora sí con toda la información que tengo. Pues, si me vas a hacer esto, pues, yo tengo esto de información y me sigo así de corrido con todo esto. Y los publico y sigo publicando y sigo mencionando. Y, obviamente, sabes quién te está amenazando. Ah, claro, sí, sé quién me está amenazando. Sí, la verdad es que siempre he tenido mucho cuidado. Cuando voy a exponer a una persona, es como les digo, a mí me quieren, este, engañar con este juego, pero, pues, no saben ni qué juego están jugando. Este, cuando ellos llegan con las amenazas, yo ya tengo ubicado todo, o sea, tengo información de más. Yo expongo nada más la información que yo considero en cuanto a la causa que... Objetividad, ¿no? Sí, a la causa que yo, este, por la cual yo estoy haciendo esto, ¿no? Esta cuestión del contenido que ellos publican. Pero, pues, si ellos quieren meterse de más, yo siempre les digo, mira, yo tengo estos datos y, pues, ya dirás tú si toda esta información sale al público, ¿no? ¿Y qué es lo que te dicen? Pues, la verdad es que ahí es cuando le bajan tantito y prefieren mejor ya no continuar, sí. ¿Ha habido alguna amenaza que sí, por la cual ya has temido? O sea, tal cual, que sí sentiste cerca algo. Sí hubo una vez donde, es porque lo supieron hacer. Este, yo en ese momento consideré que había una persona que llegó a proporcionar algunos datos, este, porque, pues, yo estudié allá. Entonces, quieras o no, de alguna manera llegas como a ubicar a... Por más que se cubra el rostro, dices, ah, yo sé que es tal persona, ¿no? Y sí llegaron a darme como algunos datos, este, personales, pero como me estaba defendiendo en ese momento de una persona y quien llegó a atacarme fue otra, sí llegó un momento en el que me sacaron como de este equilibrio y dije, no, algo está pasando aquí, este, esto no está bien, ¿por qué tienen esta información? Y me, me empecé a volver loco con esto. Sí. Y es que, como te digo, yo trabajé en una empresa de ciberseguridad en donde, pues, las amenazas eran otras y me hice, como te digo, muy paranoico con esto. Sí. Entonces, me empezó a dar un ataque de ansiedad muy parecido como en ese momento. Sí. Y sí dije, no, no puede ser. Y sí empecé como a decir, no, o sea, es que yo creo que no está bien que esté haciendo esto. Y ya después se me pasó, la verdad, ya fue como por un momento y dije, no, no, la amenaza no es tan grande como, como dicen ser. Y me, con calma, me puse a analizar muchas cosas. Encontré a la persona que, que estaba como detrás de, de esa amenaza. Pues, la verdad es que me tranquilicé mucho. Pero yo creo que ese ha sido como el momento como más crítico que he tenido. De ahí en fuera, he tenido mucho cuidado con muchas cosas. A pesar de, de, el tipo de trabajo que realizo y demás, siempre intento cuidar muchos aspectos de ello. Me dices que haces, que atiendes casos de esto, de filtración de fotos y videos, pero también me comentaste hace ratito que hay otros casos que no son de ese tipo, pero que también atiendes, que es filtración tal vez de información o cosas, o también personas desaparecidas. ¿En qué consiste más o menos esa otra parte y qué historias podrías tener de eso? En cuestión de personas desaparecidas, casi siempre se tratan de menores de edad. Oaxaca tiene un asunto el que muchos, muchos de los depredadores llegan a contactarlos a través de plataformas digitales, pero de juegos. Juegos como Fortnite, como este, incluso Roblox. Y llegan a conectarlos en, en estas plataformas de juego. Que es que se ponen a platicar, ¿no? Porque traen audífonos o cosas, ¿no? Sí. Y como puedes conectar con cualquiera, de cualquier parte, lo que hacen es que les empiezan a enseñar cómo poder moverse fuera de casa. Y les dicen, no, es muy fácil. Mira, yo actualmente tengo 16 años, puedo vivir solo, tengo un trabajo en tal lugar, esto, el otro. Yo te ayudo a que te liberes de tus papás, te quites esa gente de encima. Entonces, les enseñan cómo poder sacar dinero, tomar un autobús, viajar a una ciudad, y a partir de ese punto, pierdes conexión con, con el menor. Afortunadamente, en el momento en el que a mí me ha tocado trabajar casos de búsqueda, que ha sido el poder triangular o ubicar el dispositivo, pues siempre los ubicamos en un momento en el que todavía no les quitan el, el teléfono. Todavía no, no alcanzan a llegar con la persona que los, los estuvo buscando. Pero sí me, me tocan muchos casos así, en donde, pues el menor tiene dos o tres días desaparecido, pero está en un trayecto hacia alguna ciudad, que casi siempre se mueven hacia el norte del país. Ok. Pero sí, les enseñan qué rutas tomar, qué autobuses, generalmente son terminales de autobuses que, pues, son muy baratas, no tienen cámaras, no graban a quienes entran, no les importa a quien compra el boleto. Sí, digamos que eso permite que, pues, sea un poquito más difícil el, el poder, este, ubicarlo. Luego, aparte, les dicen, apágame tu teléfono durante el viaje, así, así. Lo prendes únicamente de esta manera. O sea, este, cuando llegues a tal ciudad, vas a caminar a tal punto y ahí te vas a conectar a una red wifi de tal nombre con esta contraseña. Y hacen toda esa ruta, sí. Y los mandan a conectarse siempre al, al mismo punto para que no, este, vayan dejando muchos rastros en el camino. Ok. Sí, pero sí me ha tocado el, el tener que ubicarlos, este, a tiempo antes de... ¿Qué, qué, qué, qué es lo que se supone, digo, que puede llegar a pasar cuando el niño llegue con estas personas? Sí, probablemente sean redes de trata de personas. Eh, la verdad es que yo lo veo más como, como eso. La verdad es que ahí yo no me he metido mucho. Claro. Es como te digo, el, he tenido mucho cuidado de hasta qué punto meterme con ciertas personas. Porque sí he expuesto a gente que, que violenta a, a un sector como son muchas mujeres. Pero, sí, cuando se tratan de redes de trata de personas, eh, pues intento ayudar a las víctimas. Pero ya no meterme más. Porque, pues, al final, eh, no sabes hasta qué punto te estás metiendo con, con una organización más grande. Sí, sí, sí. Me entiendo. Y, pues, terminas en un problema mucho más grande, ¿no? Y, sí, puedes ser anónimo hasta cierto punto, pero tampoco eres como una persona difícil de encontrar. Digo, sí. Si a mí me buscan de verdad, no, no tendrían como tampoco mucho problema por, por hallarme. Por más que me mueva, por más que haga, ¿no? Entonces, sí, intento cuidar mucho esa parte. Eh, pero en búsqueda de personas, sí me ha tocado mucho eso. Casi todos son, son niños que, que conectan en, en alguna plataforma y que intentan moverlos fuera de casa. Wow. Sí, 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 es un poquito desesperante porque, la verdad, este, tienes como mucho el, el tiempo. Contado. Sí, contado. Y más cuando te dicen, es que lleva tres días. Y dices, bueno, es que ya tres días, ¿qué tanto te mueves en tres días? Sí. Eh, eh, entonces, pues, sí, es, es muy complicado. Y sobre todo porque también las, las ubicaciones que se obtienen, por ejemplo, en las que llaman sábanas telefónicas, que son, es, eh, las que obtienes por medio de la, la, este, compañía de teléfono, pues, tardan mucho tiempo en salir. El poder, este, triangular y todo, traducir la, la sábana también es, es otra chamba. Sí. Y luego, aparte, pues, eso es como un punto de una llamada. No tienes en tiempo real. Sí. La ubicación. Entonces, lo que tú les das son referencias. ¿Sabes qué? Estuvo en tal punto, eh, por el tiempo que más o menos lleva, podría estar como dentro de este rango, ¿no? De, de, de la ciudad en donde está. Y sobre eso vas trabajando. Guau. Eh, ¿hay algún, algún momento en el que hayas pensado en ya no seguir con una investigación? Donde dices, esto es demasiado grande y peligroso para mí. Creo que no. Bueno, eh, sí, 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 sí ha sido cansado en cuestión de lo que he visto. Por ejemplo, recientemente encontramos un grupo que subía contenido, pues, de niños. Y llega un punto en donde, pues, te toca ver lo que está ahí. Y, pues, sí se vuelve un, es demasiado, la verdad. Porque, por ejemplo, una de las personas que estábamos investigando, la foto de perfil la tiene con sus hijos. Porque era un grupo de WhatsApp. O sea, el tipo lo ve subiendo videos y cuando ves, las personas que aparecen ahí son los mismos niños que tienen la fotografía. Entonces ya piensas y dices, ok, ¿son sus hijos? ¿O el tipo tiene niños? ¿O qué sucede ahí? Y luego buscas entre sus datos y te aparece que, pues, es pediatra. Y algunos que son dentistas. Y me ha tocado maestras. Porque en ese grupo, por ejemplo, encontramos maestras. Que son maestras de jardín de niños. Y, pues, entonces dices, ok, los niños que están ahí, que están siendo víctimas, ¿son los niños de su entorno entonces? ¿O qué sucede? Porque, pues, ahí ya no se trata de una organización. Sino son personas comunes que se reunieron, hicieron un grupo y empezaron a compartir. Pero es muy pesado lo que te toca ver y todo. Y lo peor de todo es que te quedas muy limitado a poder hacer algo. En ese caso, por ejemplo, nosotros notificamos a la policía de Nuevo León. Les dijimos que encontramos esto, esto. De hecho, les hice así como un archivo. Este número le corresponde a este señor que se llama Tal. Que tiene esta ubicación. Que esta es su profesión. Que probablemente estos niños pertenecen al contenido que ha estado publicando. Que lleva tanto tiempo así, 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 así. Y la respuesta que recibimos es de... Necesitamos el nombre completo de quién está haciendo este reporte. Necesitamos que nos diga en qué colonia está sucediendo esto. Necesitamos que, aparte de lo que nos está proporcionando, usted se presente a hacer una denuncia formal. Y es, pues, yo estoy hasta el estado de Oaxaca. Yo no voy a ir a Nuevo León a hacer una denuncia. O sea, estoy tratando de hacer que... Te estoy aportando, estoy. De que este grupo se pueda cerrar. De que quizá puedan hallar a alguien que esté en peligro. Pero hay... Y que, a final de cuentas, estas personas, los números de teléfono que utilizan para hacer esto, son sus números personales. Entonces, difícil no hacer el poder encontrarlos o decir que no son ellos. ¿Qué sucedió? O sea, ¿en qué terminó esto? Sí llegó a cerrar la policía el grupo. De hecho, es algo que yo por ahí mencioné también en mis redes. Porque todo lo publico. Entonces, el grupo, pues, al final desapareció. Ellos me dijeron como que estaban dando seguimiento. Pero hasta ahí. Ya no supe si realmente, como tal, ese seguimiento que dicen, es que, pues, va a haber una investigación contra estas personas o no. Pero, pues, hasta el momento, por ejemplo, hemos tratado como de hallar las escuelas de donde salieron estas maestras. para ver si podemos hacer ese reporte a las escuelas directamente. Y es lo que hacemos. El poder, este, proporcionarle esas herramientas a la gente para que puedan hacer algo. Tío, a final de cuentas, nosotros no somos policías, ¿no? Y tampoco somos una, este, agencia que pueda detener criminales. Entonces, lo mejor que podemos hacer es informar. Pero eso ha sido, yo creo que, de lo más difícil. El poder enfrentarte a ese tipo de grupos en específico. De ese tipo de contenido. Porque, como tal, organizaciones y demás, pues, no, no, nunca he tenido como un choque con algo. O algo que diga, ¿sabes qué? Es que le pertenece a un grupo en específico y esto no. Sí me he encontrado casas, por ejemplo, de, donde se ofrecen servicios. Este, pues, servicios sexuales. Y sé que muchas de las personas que los ofrecen, pues, tienen, son menores de edad. Sí he publicado, por ejemplo, direcciones, las casas, he tomado foto y publicado la casa que ofrece eso. Pero, pues, sé que son como grupitos pequeños. No es nada que... Una red más grande. Sí, una red más grande. Pero, pues, tampoco he buscado, ¿eh? La verdad, redes o conexiones así muy grandes. Sobre todo porque tampoco tengo el presupuesto para hacer algo así. Lo poco que tengo me permite hacer hasta un punto, ¿no? No tengo mucho equipo, mucho personal como para poder hacer algo así. Quienes aportan en este colectivo, pues, realmente lo hacen hasta donde pueden. Claro. Oye, fíjate que de esto, del tema de los menores, yo hice por ahí, he hecho varios capítulos. Uno de mis primeros capítulos fue con un militar. Ese militar en algún punto se salió de ahí y se fue a trabajar a la fiscalía y todo esto. Y resulta que había un personaje, una figura pública allá en Chiapas, que le pegaba mucho al gobierno. Mucho, mucho. Se hacía llamar activista y estaba... Todo el tiempo subía videos de cómo es posible, la gasolina, esto, lo otro. Y siempre, siempre, siempre le estaba tirando al gobierno. Y en un punto, sorprende mucho que empieza a salir en las noticias que habían agarrado a este personaje porque estaba vinculado a la creación y distribución de videos de menores. Resulta que mucha gente llegó a pensar que se trataba de un movimiento del gobierno para encerrar a esta persona y que no pudiera salir, ¿no? Que le habían sembrado eso. Resulta que el cuate este me dijo que él participó dentro de la investigación porque esta investigación vino del FBI. O sea, ni siquiera fue prácticamente de la fiscalía de allá. Y dice que cuando llegan al lugar de los hechos se encuentran cientos de discos, discos duros, de terabytes y terabytes, de videos que él tenía y todo lo que estaba montando y que habían videos donde él participaba, no sé si con sus hijos o con familiares. Resulta que hago otro capítulo más adelante, que es un capítulo de Elenita, de la Fundación Granito de Arena, que se dedica a atender de un grupo infantil y que me cuenta en algún momento que esta figura quería abrir la organización en el pueblo donde vivía para que él fuera como el líder de la fundación que se dedicaba a ayudar a los niños. O sea, el cuate estaba vinculado, de hecho, hasta con personajes de esta iglesia famosa de La Luz del Mundo, tenían una comunicación directa. Es impresionante el descaro, digamoslo así, de estas personas por, imagínate, que se quiere meter a ser líder de una organización. Afortunadamente, estas chicas son muy listas y se percataron de que no era una persona que tenía que hacer algo ahí. Nunca le dieron ningún tipo de acceso ni nada. Fíjate que también cuando yo comencé con esto, lo primero que salieron a decir era que yo creaba los grupos y que yo los cerraba. O sea, como que yo tenía la capacidad de montar todos estos grupos y al mismo tiempo cerrarlos para tener esa atención, ¿no? Como de que yo estoy ayudando, pero al mismo tiempo yo soy el enemigo. Eso es algo que manejaron mucho. Aquí lo que no saben es que a mí me tocó no atender a las víctimas de... Me escriben por Facebook ahí. Me ha tocado ir a verlas. Me ha tocado estar con su familia. Bueno, con las familias de víctimas de... Estar, pues ahora sí que de la mano tratamos de apoyar qué se obtiene de los dispositivos que se quedan de las víctimas para ver si sale información. Sí han llegado como a mencionar, pero de esto que me mencionas así, sí me tocó a mí un grupo que se llamaban Rosas Negras, ese era como el nombre que le dieron, que copiaban mucho el formato que yo estaba manejando. Y este tipo decía, yo tengo, yo soy ingeniero en sistemas. Yo he creado un antivirus que lo puedes instalar en tu teléfono, tu computadora, pero todo el mantenimiento se hace a través de tu correo electrónico. Lo único que necesitas es ingresar tu correo, tu contraseña en mi plataforma, te manda un código de respuesta para que se active el antivirus, y de ahí te van a llegar notificaciones cuando algo raro pase. Pues, ¿qué sucedió? Que ese código de activación era el código que te manda el correo, la verificación a dos pasos para que pudiera conectarse. Y el tipo lo que tenía era todos los correos abiertos de todas las chicas a las que les vendió su supuesto antivirus. Y el tipo tenía acceso a todo el Google Fotos, iCloud y todo de las chicas. Entonces, lo que él sí hacía era bajarse todos los contenidos, todas las fotos que ellas se tomaban en privado y así, y creaba sus grupos. Y este tipo, a través de este, creo que se hacían llamar como Rosas Negras, una situación así, el tipo decía, no, te voy a ayudar a tirar este grupo que está compartiendo tus fotos y no sé qué, y cerraba las fotos, ¿no? Y no, y te voy a ayudar, te voy a mandar una actualización de mi antivirus, y les daba archivos maliciosos para seguir teniendo conexión con sus equipos. Entonces, por ejemplo, yo a este tipo lo exhibí por eso, porque esta persona tenía acceso a las cuentas de iCloud, a las cuentas de Google Fotos, a las cámaras de los teléfonos, porque en algunos casos, pues la aplicación que les había dado era una aplicación maliciosa que otorgaba los permisos para poder encender la foto, perdón, la cámara, en cualquier momento. Sin que la persona supiera que estaba abierta la cámara. Pues bueno, en dado caso, cuando tienes en la frontal, no te das cuenta. Quizá en la trasera un poquito más por la cuestión de que salga algún flash o alguna situación así, pero en el teléfono... Pero si no sale el flash, no te das cuenta, o sea, porque no se abre tal cual. Claro, no se abre la cámara en el teléfono. Entonces, esta persona puede estarte viendo, escuchando y grabando sin ningún problema. ¿Cuál sería la recomendación que tú podrías dar? Porque esto pone vulnerables a todos. Sí, en esta cuestión siempre hay que saber qué permisos te proporciona una aplicación y que por algo hay que descargarlas únicamente desde las tiendas oficiales. La App Store. Como tal, sí, App Store, Play Store. Y aún así, hay empresas que monitorean a la gente de una manera maliciosa porque los permisos que te piden para tener montada una aplicación ahí es nada más justificar el por qué requieres esos permisos en la aplicación. Sí. Pero lo puedes justificar con que quiero acceso a la foto, perdón, a la cámara porque en la aplicación necesitas poner una foto de perfil. Necesitas darle el permiso para subir la foto de perfil. Entonces, con eso se justifica y nadie sabe la otra parte que pudieran estar haciendo quienes te dan la aplicación. Entonces, este tipo abusaba de eso, de la vulnerabilidad y la ignorancia que había en algunas personas con lo que él estaba ofreciendo. Pero, pues, este tipo, por ejemplo, se vendía por un lado como queriendo levantar un grupo muy parecido. Y era de esas personas que me tiraban mucho de no, es que este tipo seguramente hace esto. Sí. Cuando él realmente lo que ocultaba era que tenía acceso a todas las cuentas. Wow. Por eso le recomiendo a las víctimas que cuando te contacta un tipo y te dice oye, ¿sabes qué? Yo nada más vengo a avisarte porque, pues, se me hizo muy mala onda que publicaran tus fotos es porque es un tipo que no está ahí por buena onda. Es un tipo que está buscando aprovecharse de esa vulnerabilidad que tienes en ese momento de que ya te expusieron para acercarse más y poderse aprovechar de una manera de eso. Entonces, por eso siempre esos tipos que llegan y te dicen es que yo encontré esta foto en ese grupo. Yo no pertenezco a ese grupo pero yo pasaba por ahí. O sea, así como si fueras caminando por la calle y vi esto, ¿no? Pero, pues, son tipos que están ahí y tipos que intentan aprovecharse de las mismas víctimas con ese tipo de situaciones y de eso hay muchos. Muchos así. ¿Te ha sorprendido en algún momento el tema de una familia destruida, una chica al borde? No sé, hay personas que por estas mismas situaciones intentan desvivirse o intentan hacer... ¿Te ha tocado mucho ese tipo de situaciones? Sí, muchos. ¿Recuerdas alguna situación en particular de que eso ya había trascendido demasiado y había afectado demasiado a la persona? Hay personas a las cuales, por ejemplo, de esta situación que te conté de Ismopac, que tenía muchos años él haciendo esto, hay una persona que cuando yo la conocí llevaba alrededor de tres, cuatro años de no poderse integrar a la sociedad. Ella salía a la calle y pasaba un tipo muy cerca y entraba en una situación de pánico muy grande. y esto fue porque al momento en que ellos exponían a las carpetas colocaban perfiles de Facebook, números de teléfono, las vulneraban así en su totalidad. Entonces, ella tenía miedo de pedir un trabajo y que en el trabajo cualquier tipo de ahí la fuera a reconocer. Tenía miedo de ir a la escuela porque pues los tipos que en su momento hablaban de sus fotos estaban con ella en la escuela, ¿no? Entonces, tenía miedo de estar en ese círculo en donde la iban a volver a vulnerar. No podía ir sola a la tienda porque tenía miedo de que cualquier tipo que se le acercara pudiera reconocerla. Entonces, vivían con ese pánico. Ella como tal nunca llegó como a ese borde pero sí hubo personas a las cuales atendí que sí estaban en ese punto crítico en donde a su mamá le mandaban mensajes de esto es lo que hace tu hija, ¿no? Y así de, bueno, con groserías, ¿no? La tal de tu hija, esto es lo que está haciendo y mira, esta es la clase de hija que tienes. Y pues su mamá recibía diario fotos, videos, este, tipos que tenían la foto de ella en el celular así y pues se masturbaban y grababan todo eso, se lo mandaban a la mamá y eso es lo que vivía la mamá, sí. Entonces, ella llegó a un punto en donde ya no aguantaba todo eso y pues lo intentó varias veces, varias veces. Yo creo que no me podría imaginar lo que es el tener ese nivel de acoso, que para algunos dicen, bueno, es que está en una pantalla, ¿qué te van a hacer? ¿qué esto? ¿qué el otro? Pero no comprenden lo que te llega a vulnerar el que no solamente se metan contigo, sino se meten con toda la gente de tu entorno. Entonces, ya no estás a salvo de nada. Ya sientes que en cualquier momento le llega a cualquier persona que te pueda conocer, piensas que ya no puedes tener ni siquiera pues una relación como tal, porque tienes el miedo de que a esa persona le hagan exactamente lo mismo. Y ella vivió mucho eso. Entonces, esos son el tipo de cosas con las que a mí me toca también enfrentar un poco, porque vives un poco de lo que a ellos les toca. Cuando intentas ofrecerles una respuesta o una solución al problema, pues te empapas de todo eso y estás ahí esperando a darles a ellos una solución a algo por lo que vienen atravesando por cuatro años. Entonces, sí, es muy difícil el llevar este proceso con las víctimas. Pero yo creo que esos serían como mis casos así más fuertes en donde el acoso ha llegado como hasta la familia a ese nivel. Y ahorita me has hablado mucho de mujeres. Te ha tocado también hombres. Sí, fíjate que en cuestión de hombres, a diferencia de las mujeres, las mujeres son más vulneradas por exparejas. Pero en cuestión de hombres, son vulnerados por otros hombres. Porque toca mucho de tipos que me dicen ¿sabes qué? Alguien me está amenazando con mis fotos y mis videos porque conocí a una chica en internet y al final resultó que no era una chica y yo le hice una videollamada, me grabaron, me están amenazando, me amenazan con mandarle el video a mis jefes y ese tipo de situaciones. Entonces, son entornos en donde ellos tienen la confianza como de mandar una foto, hacer una videollamada y terminan robándole las fotos, pero siempre es un hombre el que está detrás de esto. Entonces, eso es algo que hay un poquito característico porque dicen que muchos hombres viven también este tipo de violencia y sí, lo viven, pero sus agresores siguen siendo los mismos hombres que están en ese entorno. Entonces, ahí, por ejemplo, es completamente no para humillar sino para extorsionar porque ahí ya se convierte en una extorsión a diferencia de las mujeres que a ellas más allá también de una extorsión buscan humillar, buscan atacar, violentar de esa manera, ¿no? Entonces, ahí a ellas, sí hay gente que llega a pedirles dinero por sacarles algo a ellas, pero realmente cuando una expareja sube las fotos no busca dinero, busca como tal agredirla, venganza, todo, y esa es la diferencia que hay. Sí me ha tocado, como te digo, víctimas, hombres, pero casi todo se da en un entorno en donde ellos confiaron en que era una mujer la que estaba detrás y terminó siendo un tipo que después los está amenazando. Pero aún así yo he apoyado a chicos que se han sentido vulnerados en ese aspecto. Yo no tengo como tal una preferencia en eso, simplemente he tenido más casos de mujeres porque hay muchos más casos en mujeres que en hombres. Entonces, por eso, pero yo puedo atender tanto mujeres como hombres sin ningún problema. He cerrado grupos donde publican fotos de muchos chicos donde le están diciendo ya te has acostado con este tipo, pero son grupos que son creados por otros hombres. Al final de cuentas, la verdad es que ha sido muy raro, únicamente me ha tocado en Aguascalientes, tuve unos casos ahí y en Aguascalientes ha sido el único lugar donde he encontrado grupos creados por mujeres para poder violentar a otros hombres. Sí, es el único lugar donde he encontrado esto, que si era de una manera así como lo he visto con chicas, donde suben al ex y ponen ah, miren, aquí está mi ex y así me acostaba con él y suben un video así y otras chicas así se empiezan a compartir así exactamente como lo hacen los hombres, pero nada más lo he visto en Aguascalientes, no lo he visto en ningún otro lugar. La verdad es que es algo que hasta a mí me sorprendió, por eso es que siempre me queda así como en la cabeza porque esa vez fui a hacer un servicio allá y lo que siempre hago cuando voy a una ciudad activo mi Telegram, bueno, las cuentas de Telegram que manejo para esto y Telegram tiene una opción para ver a las personas a tu alrededor entonces así encuentras también a los grupos que hay como en tu zona siempre estoy buscando grupos y demás a la ciudad donde viajo entonces esa vez me encontraba muy cerca de donde se hace la feria de hecho fui en día de feria y me encontré un par de grupos así entonces eran grupos de mujeres y tengo que eran mujeres porque comprobé que fueran mujeres o sea que no eran chicos con fotos de mujeres pero ahí lo hacían así de esa manera descarada como cuando a mí me tocó en Oaxaca ver eso de que la chica se subía con su foto su nombre su número de teléfono todo era así wow y si es la única vez que he visto eso donde así donde como tal el agresor ha sido una mujer tú para atender los casos lo haces directamente con las personas porque vas a una ciudad no me si voy a una ciudad ¿cuáles son los criterios para que tú viajes a una ciudad que se necesita? cuando el caso es muy crítico me toca viajar así que yo puedo decir sabes que si tengo la capacidad ahorita de ir apoyarte y llevar el caso contigo de esa manera en otros casos pues si es apoyando esta cuestión del viático si me pueden cubrir los gastos que voy a hacer allá pues viajo y estoy ahí para poder apoyar en algunos casos aquí en Ciudad de México me ha tocado mucho el estar atendiendo muchos casos nada más que aquí en Ciudad de México me toca más esta parte como de que sienten que les instalan cámaras ocultas en el trabajo micrófonos ese tipo de cosas entonces aquí si me toca venir revisar las oficinas revisar que no haya cámaras revisar que no esté saliendo una señal por micrófono o cámara revisar la red viendo que no no esté conectado a algún intruso cambiarles la seguridad llego a hacer todas esas modificaciones crearles como tal un entorno pues no al 100% seguro pero lo más seguro posible si te ha tocado encontrar realmente que en empresas pongan estos micrófonos si micrófonos apenas hicimos una bus que te platicaba que por eso anduve aquí desde ayer en la ciudad entonces si llegas a encontrar esos micrófonos y quizá si a veces no encuentras como tal el dispositivo encuentras desde qué dispositivo de tu entorno está saliendo que por eso puede ser por ejemplo la línea telefónica que como tal el micrófono no está así como insertado como externo al dispositivo sino que ya viene en el equipo que te instalan entonces por ejemplo en esta cuestión pues era un teléfono de oficina el cual pues todo lo que sale de ahí se escucha y si logras dar con la persona que esté escuchando en teoría bueno en este caso es fácil porque eso lo instala un proveedor entonces quien hizo la instalación es quien quien genera el monitoreo si ahí no fue que el como te digo que era un objeto externo que pudiera verse una modificación en el equipo sino el equipo está hecho para eso entonces quien fue e hizo la instalación es quien hace el monitoreo y quien está espiando y ahí la empresa se encarga ya de proceder legal sí ahí ya es una cuestión de como porque no siempre se da en la situación donde toda la empresa está en monitoreo sino a veces puede ser un empleado y es como de sabes que no sé por qué me están monitoreando y a veces es la empresa la que monitorea al empleado entonces sí me ha tocado ese tipo de situaciones donde es alguien que trabaja en el lugar y pues como que empieza a sentir raro que de pronto ya saben temas de él que se lo menciona y ya se siente como cuando te aparecen los comerciales en Google de que yo estaba buscando esto sí entonces es lo que sucede entonces ya empezamos a buscar de dónde puede estar la filtración buscamos si en sus cuentas hay alguna filtración en el teléfono y poco a poco vamos al entorno que ya sería toda la instalación en donde él normalmente trabaja su casa y así y cuando te buscan por el tema de tienen información mía ¿qué tipo de información regularmente es la que tienen que tener o buscan como para que una persona te busque a ti para decir ayúdame a recuperarla o de qué manera se trabaja ahí en esos casos casi siempre se meten con la parte de la intimidad en lo que sea no tiene que ser forzosamente porque tenga que ver con un asunto de esos grupos o así porque es donde más te pueden manipular o donde más te pueden ahí retorcer para hacer algo porque puede ser no sé una conversación que tuviste con alguien y es la amenaza de que pues todo esto se puede enterar a tu familia porque es alguien casado o es una mujer que pues por ahí tuvo algo que ver con alguien y pues el poder decirle a su pareja entonces casi siempre tiene que ver con intimidad es yo creo que podría decir que el 80% tiene que ver con intimidad el otro 20% con alguna situación de dinero pero si yo diría que es así el 80% tiene que ver con intimidad y un 20% con alguna situación financiera ¿cuánto llegan a pedir de dinero a veces por rescatar una conversación fotos o videos? siempre va va a basarse mucho del el tipo de persona porque si he visto a gente a la que le han pedido muchísimo dinero bueno pues no tanto así muchísimo pero si hablamos que cantidades al menos arriba de 100 mil pesos por los datos como 6 mil dólares más o menos sí más o menos y he visto a gente que nada más le piden 10 mil ¿y la gente lo paga? sí hay gente que lo paga pero hay gente a la que paga y luego no le sí o sea necesito más pero pues como ya soltaste una cantidad ya se les hace fácil el decir pues si ya pago esto pues puedo puede darme un poquito más entonces así se la pasan ¿qué es lo que corresponde cuando alguien por ejemplo yo le mandé el video a alguien y de repente me están diciendo que lo tienen y que lo van a publicar ¿qué es lo ideal? ¿cómo hay que proceder en esa situación? en ese caso yo siempre les menciono les planteo dos cosas si van a llevar esto de una manera legal porque en este caso cualquier alteración o intervención que yo tenga cambia mucho la manera de cómo puedan investigarlo y la otra es si quieren que yo intervenga al 100% y cuando yo intervengo al 100% es no solamente identificar a quien está haciendo esto sino borrarle todo lo que esta persona tiene y le hago un poquito de lo que le hacen a la otra persona si esa es como mi manera de presionarlos también aparte de todo en esta comunidad independientemente que te dediques a la ciberseguridad para bien o para mal es una comunidad muy pequeña la verdad es que muchos de los que se dedican a esto nos conocemos entonces llegas a un punto en donde te topas a alguien que ubicas mucha gente se imagina así como que puede haber por todos lados pero la verdad es que conozco mucha gente de muchos países y sigue siendo una comunidad muy pequeñita y como te digo en esta comunidad pues hay gente que se dedica a hacer esto de una manera correcta como hay quien se dedica a hacerlo de una manera ilícita entonces si me ha llegado me ha llegado a topar a gente que lleva mucho tiempo en esto y que pues se meten a eso porque pues es la manera que tienen para sacar un poquito más como me he encontrado a chavitos que por tratar de tener su primera vez en esto pues terminas dándoles una lección con la información entonces pues si es muy raro que sea como algún grupo o algo siempre es como que alguien que quería humillar a este tipo o quería amenazarlo contrata a alguien para hacer esto es muy raro que el tipo que está haciendo la acción sea el que tenga algo personal contra esta persona oye y ya para ir finalizando pero ¿te ha tocado de repente que algún famoso o alguna figura pública muy conocida pida ayuda contigo? Sí, sí me ha tocado me ha tocado varias personas que han pedido ayuda ya sea por una situación en la que haya sido alguna reciente separación hubo un ambiente de violencia y lo que buscan es ver si por ejemplo esta persona no se llevó a alguna situación personal que es como te digo siempre fotos videos íntimos que pudieran después a ella vulnerarla de alguna manera ¿te piden que accedas al teléfono para revisar? Sí, que accedas al teléfono para revisar si no se llevó algo me contaban experiencias como de ¿sabes qué? es que yo recuerdo que él solía tomar muchas fotos así como que era él era así como de él era muy romántico y de pronto foto aquí foto acá pero muchas de esas fotos estaban en ropa interior o en toalla cosas así y pues el miedo le queda de que ¿sabes qué? ya no tengo una relación con él no sé si este tipo vaya a utilizar esas fotografías para hacer algo después y que termina habiendo un escándalo mío ahí en internet con esto entonces siempre es el ¿crees que puedas revisar? ¿crees que puedas hacer? que puedas checar ¿qué tanto podríamos hacer para estar seguros de que este tipo no tiene estas fotos? entonces como les digo no siempre se puede estar 100% seguro podemos tener más o menos una perspectiva de de qué tanto este tiene la persona y hasta dónde podemos borrar sí porque tampoco esto es así como en las películas ¿no? donde sí ya se lo borré de todos lados y de pronto le desapareció de la USB que nunca conecta ¿no? porque pues no no tengo manera entonces sí intento como buscar respaldos de información generalmente pues la gente lo guarda en la nube entonces es como lo que busco y les intento pues asegurar si tienen algo no si lo tienen pues lo borro y así es como lo voy trabajando ¿qué es lo que tú le puedes llegar a hacer a una persona que se está pasando? lo he manejado de diferentes maneras porque a unos los he publicado en una lista de agresores que tengo tengo una lista de agresores públicos donde aparece su foto su nombre su trabajo su dirección su teléfono su Facebook y así y es una manera en la que yo les los he digamos les he regresado un poquito claro de lo que a ellas les ha tocado que también me lo cuestionan mucho porque me dicen que soy juez jurado verdugo entonces esa es una de las formas como he manejado esto cuando se trata por ejemplo de alguien que como yo está haciendo un trabajo a una persona para extorsionar pues generalmente lo quemas en una comunidad y entonces se le recortan trabajos la gente no quiere a alguien así y termina entregando sus datos hay gente que si digamos que hasta cierto punto están bajo investigación entonces terminas mandando sus fotos y su registro a agencias o a lugares donde lo puedan estar investigando eso es un poquito de lo que de lo que he podido hacer que generalmente me ha tocado más a los agresores por ejemplo tenía una persona que yo había encontrado en Twitter que subía muchos videos de él corriendo desnudo por la calle y tocándose así desde su auto mientras pasaban mujeres así por la calle y el tipo todavía se burlaba de que alguien como yo pudiera ubicarlo y dije no a este tipo me va a encantar en el momento en el que lo termine publicando y lo terminé hallando terminé encontrando la empresa donde trabajaba él era el psicólogo de RH y la empresa en la que trabajaba solamente había mujeres el contenido que él subía al grupo era básicamente de un tipo que nunca se mostraba quién era que se tocaba mientras había alguien sacando copias por ejemplo que el tipo así como hay videos de como que en el metro alguien se saca y se le acerca a la chica pues el tipo así lo hacía en la oficina el tipo se tocaba y todo mientras ella estaba así a centímetros mientras estaba sacando copias o la chica estaba sirviéndose café este o las grababa así bajo la falda este cuando se acercaban a él para enseñarle unas cosas el tipo tenía una cámara abajo y las grababa así de cerca entonces nunca se sabía bien quién era la víctima por eso no podía identificarla y no sabías quién era el tipo tenías muy poco de ver el entorno porque pues la oficina era chiquita no o sea no era como para decir es que sale el nombre el escudo de la empresa el tipo cometió un error y una vez se grabó este persiguiendo a una mujer desnudo en la calle y sale una toma de su carro entonces al momento en el que conecto una posible víctima con con él le digo mira lo único que tengo es este carro y me dice no me digas y va al estacionamiento toma una foto y me dice se parece a este carro es del el tipo que está en RH él me contrató y en eso así dos horas después me manda fotos de la oficina del lugar para que tú compararas pues no le había dicho nada de los videos me dice mira es que él trabaja aquí y así y me dijo no sé si podamos que puedas venir y ver si en la red o algo encuentras porque siempre me dicen eso a ver si te conectas y a ver si encuentras algo y ahí fue donde dije este escritorio lo conozco y empecé a buscar los videos y empecé a buscar todo y fui relacionando los escenarios encontré la foto de la cafetería encontré la foto de su escritorio y cuando me contacta la jefa de regional porque era una empresa muy grande la jefa regional este me dice oye pero tienes una manera de asegurarme de que es él y le digo pues tengo esta foto en la foto el tipo sale con el celular así y no se ve el rostro se ve el cuerpo y se ve de fondo la habitación y me dice se parece a esta habitación y me manda ella una foto de un hotel de cuando se llevó al tipo a hacer un reclutamiento y que estaban en un hotel en Veracruz y era el mismo hotel entonces salió ahí que era el mismo tipo era el mismo carro la misma moto todo coincidió y pues lo encararon así él nada más contrataba mujeres este y todos decían que buena onda porque él él nada más contrata mujeres este y así todo el entorno lo decían que era como muy seguro pero pues el tipo contrataba a las mujeres que a él le gustaban para poder hacerles todo eso entonces cuando sale todo esto yo lo hice público así de hecho junto con la jefa regional me ayudó a mandar el rostro del tipo a todas las empresas que eran similares a esa para que nunca lo volvieran a contratar en algo similar y yo me hice cargo de mandarlo a todas las empresas posibles en Oaxaca para que no lo volvieran a contratar porque el tipo aparte también era profesor de psicología entonces también lo mandé yo a la universidad donde estaba dando clases no manches y por ejemplo ese es el tipo de cosas que he hecho o sea el exponerlos de esa manera digamos que es el castigo que yo le he dado a ese tipo de personas y el tipo todavía por ahí sigue haciendo de las suyas no sé en dónde esté ahorita no lo he podido como monitorear mucho pero pues el tipo por ahí sigue haciendo las suyas pues si quieren conocer algunos rostros ahí están en tus redes sociales ¿no? sí tengo una lista de agresores en Telegram que aparece así como lista de agresores Oaxaca pero sí siempre en mis redes publico el enlace a esta lista ok y sí tengo un listado de 300 hombres ahí en esa lista wow amigo algo que se me esté pasando preguntarte algo que estemos dejando ahí al aire bueno nosotros como colectivo hacemos esto sin cobrar los casos como tal donde se requiere dar apoyo a las víctimas para borrar las fotos para cerrar los grupos cerrar sitios web donde se comparte este contenido lo hacemos sin costo si hacemos servicios como lo que te mencionaba de la búsqueda de los micrófonos las cámaras ocultas ese tipo de cosas ese tipo de actividad pues si la hacemos con costo pero pues casi todo lo que hacemos lo tratamos de hacer sin que la víctima tenga que gastar un solo peso ¿no? y no solamente ayudarlos en ese entorno también los conectamos con psicólogas para que puedan llevar un proceso como se debe con abogadas para que puedan tener un proceso legal de lo que les sucedió entonces aquí en el colectivo pues siempre tratamos como de acobijar de alguna manera a la víctima y tratar de apoyarla hasta donde podemos ok DLR es el nombre del colectivo colectivo DLR así estoy en todas las redes de hecho también ok oye y que hace falta para que el colectivo pueda funcionar más o pueda dar más este ayudar a más personas pues siempre faltan fondos ¿no? siempre es lo que lo que faltan siempre hemos buscado la manera de poder tener fondos de hecho la sudadera que tú ahorita aportas es una de las sudaderas que nosotros vendemos ok para poder ir generando estos fondos entonces vendemos esto por ahí algunos stickers y pues como quiera los servicios también ayudan mucho a poder hacer este crecimiento pero pues sí lo que buscamos siempre es el poder expandirnos un poco más de esa manera ok y pues llevamos cuatro años en esto entonces no considero que tengamos mucho tiempo y creo que hasta el momento hemos ido creciendo bastante bien para lo que hemos hecho ¿los fondos en qué se utilizan para comprar equipo de compu? pues es el equipo es los servidores herramientas de trabajo pues para hacer este algunos trabajos pues siempre es licencias para software y demás entonces los fondos se van mucho en sigue en el equipo de trabajo que se requiere ¿hay alguna parte donde se pueda donar específicamente depositar a una cuenta de Paypal o algo así? sí tenemos una cuenta de Paypal como el colectivo DLR pero pues si nos contactan por nuestras redes que pues al final todas nuestras redes están verificadas entonces pueden ya sea o adquirir alguno de nuestros productos o pedirnos alguna cuenta donde puedan hacer un donativo ok pues yo le hago una invitación a todas las marcas de cómputo o empresas de cómputo si quieren aportar específicamente algo en ¿cómo se llama? no en dinero sino en en equipo en equipo pues este aquí les vamos a hacer la publicidad lo que necesiten para agradecerles que están donando también desde nuestro lado vamos a hacer una donación porque la verdad la labor que están haciendo ustedes está está bastante bastante padre y te agradezco mucho porque se ve que que lo haces de corazón y eso está eso está bonito sí pues intentamos la verdad hacer esto lo mejor posible y pues a final de cuentas todo el equipo de trabajo las personas con las que trabajo y demás pues hacen también una buena labor creo que todos intentan aportar siempre algo y que las acciones que realizamos realmente dejen una huella en la comunidad eso yo creo que es lo principal ok pues de verdad muchísimas gracias vamos a dejar todas las redes sociales en la parte de de abajo para que vayan lo sigan es importante que la comunidad específicamente ahí crezca porque entre más personas sean se ejerce mucho más presión para que el gobierno actúe en el caso por ejemplo que me dijiste de Nuevo León fue un poquito complicado pero que si se pudo hacer algo pero entre mayor presión haya pues yo creo que es mucho mejor si yo creo que si así que pues ahí dejamos la invitación te agradezco mucho de verdad amigo por lo que están haciendo también a las chicas que te acompañan muchísimas gracias por el obsequio que me trajeron también me trajeron un mezcalito de allá de si un par de cositas de ahí de Oaxaca muchísimas gracias esperamos también te guste mucho digo ahora si que me lo va a acabar ahorita tocó preparar más esa parte pero pues esperamos que si te guste muchas gracias también ahí vamos a dejar los enlaces para que puedan adquirir la mercancía y todo así que amigos no sé si gustas despedirte pues muchas gracias por esta invitación la verdad es que creo considero que espacios como el tuyo nos ayudan mucho a poder difundir este tipo de acciones y que otros puedan ver que pues hay alguien más ahí este que puede apoyarlos en esto no y darles un poquito más de esperanza en y tranquilidad no después de todo lo que han vivido ok muchísimas gracias también no la mencionamos pero es importante está la ley olimpia este que ayuda también a personas que han sido vulneradas de ese tipo sí ya pues está esta reforma a la ley que digo a final de cuentas todavía le falta mucho la verdad este porque pues no existen protocolos en en las fiscalías para atender a las víctimas está la revictimización siempre es como culpar a la víctima de tú solito te metiste en esto entonces yo considero que pues sí está muy bien la verdad es que a esto todavía le falta muchísimo pero pues sí es un paso ¿no? para poder obtener al menos un poquito de justicia ok muchísimas gracias Andy de verdad de todo corazón y pues a ustedes amigos muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos estamos viendo en un siguiente capítulo hasta luego no manches que debes sorprendir